Por ejemplo, todos los que trabajamos 8 horas o más estás todo el tiempo precisamente con una mente mariposa aunque esté dirigida, pero sabemos que de todas maneras estás distraído porque estás en otra cosa Cuando estamos empezando, esto de alguna manera te va a evitar estar trabajando el estar despierto ¿Cómo le hacemos para poder empatar exactamente? Eso es importante porque las personas no pueden ni deben renunciar a su vida ni es tampoco factible que renuncien a su vida para dedicarse a su despertar ¿Por qué? Porque pueden ser padres de familia, tienen responsabilidades Entonces no es tan fácil, algún muchacho más joven o una persona que ya salió de responsabilidades puede Pero hay una etapa bastante, la crianza humana es muy larga Nada que ver con la crianza de otros animales La crianza del ser humano es muy larga, aviéntense 30 años Para dejar listo, listo a un ser humano, 30 años Entonces esos 30 años es lo que estás comentando ¿Cómo un hombre puede caminar su proceso de despertar y no renunciar a su vida? A mantener a su familia y a sí mismo también Entonces la idea central es Si tú no puedes cambiar tu vida Entonces tienes que meter la enseñanza a tu vida ¿Ves? No vas a dejar tu vida como alguien que quisiera o pudiera Y se va a ir al bosque o a un monasterio o a una cabaña de retiro y a dedicarse a eso No vas a hacer eso por lo que estamos ya comentando Entonces necesito meter la enseñanza a mi vida Ahora, ¿cómo meto la enseñanza a mi vida? Tengo que saber exactamente Que desde que yo me levante hasta que me acueste Todos los instantes del día Todos, ¿no? Son la oportunidad de estar practicando la enseñanza ¿Sí me explico? Entonces, vamos a poner un recorrido Si yo me despierto temprano en la mañana Cobro conciencia de mi cuerpo ¿Ok? Escucho los primeros sonidos Ahí hay dos posibilidades O la mente empieza a pensar en asuntos Preocupaciones O cosas que tengo que hacer O simplemente empieza como una llave abierta De pensamientos que empiezan a fluir ¿No? En vez de hacer eso En cuanto cobro conciencia Debo inmediatamente hacer uso de la atención Y dirigirla Y anclarla, por ejemplo, en mi cuerpo ¿Ves? Son dos posibilidades Una, hago lo de siempre O empiezo a pensar Número dos Empiezo a planear ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Tengo que hacer esto o lo otro? ¿No? O me empiezo a preocupar ¿No? Hoy quedé de pagar no sé qué cosa Y no tengo ni cómo pagarlo Entonces están las preocupaciones ¿No? Entonces, en vez de hacer eso Inmediatamente cobro conciencia De mi cuerpo En la posición que está Está atento Está el cuerpo recostado Entonces cobro conciencia de mi cuerpo Ahí lo anclo ¿Entienden? Anclar la conciencia es de Me agarro de algo Para que la tendencia De la mente Que se llama Poderosa tendencia de la mente A divagar No aparezca Entonces Anclo mi atención En mi cuerpo Pasa un momento Y entonces ahora Ya Estoy en la posición Despierta Atento Ya estoy cobrando conciencia Está la luz de la conciencia prendida ¿Qué estás alumbrando con tu atención? Tu propio cuerpo No has hecho nada Estamos hablando de los primeros minutos Luego viene entonces La propia atención y la conciencia Empieza a informarse de otras cosas Sonidos exteriores Etcétera Etcétera Entonces Yo en ese momento Si todos los días en la mañana Hago eso Empiezo a cambiar una forma En que trabaja Si ustedes quieren llamar Mi propio cerebro ¿No? Cambia Y en vez de que opere De una manera ¿No? Un río de pensamientos Ya sean dirigidos O no dirigidos En vez de eso Atención Entonces Ahora Llega el momento De incorporarse Y pararse ¿No? Y entonces Siempre estoy buscando Que el estado Esté despierto ¿Sí? Y luego entonces Me voy a bañar Digamos Me voy a rasurar Me voy a vestir Y siempre estoy tratando De que la luz De la conciencia Y la atención Esté presente En el presente No que esté yo En una divagación Y distracción Hay personas que preguntan Pero bueno ¿Y entonces ¿Cuándo voy a planear? Cuando tú lo quieras Cuando verdaderamente Ya te bañaste Ya te despertaste Te bañaste Desayunaste Y en coche Te fuiste atento A tu oficina Vamos a suponer Te sientas en tu oficina Llegó el momento De pensar Y entonces Llegó el momento De abrir ¿No? Tus cosas Empezar a ver ¿No? Con el tiempo Vas a poder estar atento Y despierto También ahí Pero es difícil Cuando entran Las llamadas Etcétera Es difícil ¿No? Pero La cosa es que Tiengas siempre El control Y no que ello suceda Llego yo Me siento en mi oficina Abro mi agenda Mis pendientes ¿No? Y entonces Ahí empieza Una labor Ya de trabajo Mental Si se siente Y vamos a suponer Que llega el descanso Y entonces En una hora después O dos o tres Quiero descansar Y quiero dar una vuelta A la manzana Quiero descansar O enfrente hay un café Me voy a tomar un café Inmediatamente Vuelvo a estar Muy pendiente Me voy a ir de aquí Al café de enfrente Donde acostumbro Tomar café O dar la vuelta A la manzana Atento ¿Ya viste? Y entonces Todo va Empieza a haber Un cambio Extraordinario Empieza a tener El control De siempre estar Atento Y despierto Presente en el presente Y cuando quieras Usar tu mente De manera dirigida Creativa Imaginar Porque los negocios A veces El trabajo requiere Imaginación Ok Todo está bien Pero que no suceda Sino que tú Lo haces Con voluntad ¿Sí me Se está? Eso es bien importante Termina el día Y entonces Siempre vas En ese tren Y ya al acostar Nada más para finalizar Tampoco me acuesto Y suelto la cabecita Y empiezan Todos los pensamientos Si no Estoy Nuevamente Me voy al cuerpo Relajo mi cuerpo Y me quedo ahí Quietecito Como pollito Calientito Y entonces De repente En un buen momento Clac Y al otro día Clac Se apaga el cerebro ¿No? Mantener la atención Y la conciencia Durante las horas En que el cerebro se apaga Es más complejo No es una meta Diable de momento La persona El cerebro se apaga ¿No? Todo Toda la energía Que está en el cerebro Hace esto Y se va Hacia la base Entonces la persona Queda dormida ¿No? Pierdo contacto Con mis sentidos Con el exterior Y entra una vida Vegetativa Eso que queda Prendido del cerebro Se ocupa del corazón La sangre Digestión Y cosas que no ¿No? Entonces bueno Esto contestando A que ¿Cómo debo meter La enseñanza A mi vida? Y no ¿Cómo debo salirme De mi vida Para ir a la enseñanza? ¿Sí?